La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio, se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo, por venganza, le puso la maldición. ¿Ese acordeón es el del diablo? Que todo aquel que lo toque. ¿Usted quién es? Fermín. Vivió ha convertido en juglar. Quiero acompañarlo. ¿Acompáñame? ¿Y eso qué? Mi mamá, ella cuando vio que usted salía del pueblo, me dijo que fuera con usted, que usted me podía enseñar. ¿Ese muchacho qué es? ¿Hijo tuyo? ¿Qué hijo mío va a ser? ¿Y ese corriente malo? ¿Por qué? No lo bota, se consigue otro. Porque tengo que devolvérselo a su dueño. Te va a ser mata por ese acordeón. Ahora es que pira acá, güey. ¡Cordeón Tosi! Es usted quien viene a entregar el acordeón. Tú lo tocaste. Tú lo tocaste. Tú lo a Cristo. Tú lo p Cyclóg, que va a serifen. Tú lo tienes. Tú lo a mí. Tú lo tocaste.